Hola amigos, aquí estoy como me prometí y les prometí. Siempre es bueno comunicarse. Les doy las gracias porque nunca me imaginé que iba a tener tantas vistas con algo tan sencillo. Y nuevamente les contaré algo muy muy especial que me pasó hoy y quiero compartirlo. Al amanecer cuando están cantando los pajaritos, se está recién aclarando, me puse a pensar porque cuando uno quiere algo o alguna cosa espiritual o algo material lo desea tanto no lo tiene y uno se apena, es lógico. Pero bueno, yo dije, ¿por qué será? Y llegué a la conclusión, porque hoy día me pasó, esto estoy hablando yo desde al madrugar. Cuando uno dice algo y no está, es porque no tiene que estar. Es porque viene algo mejor, es porque las cosas llegan en su justo momento. Esa es la verdad. Y lo comprobé en la tarde. No era algo, en todo caso, material. Era algo más bien del alma, ¿no? Llegó. Claro, yo... Y llegó. Entonces, tenía que llegar algo en su justo momento, en el momento preciso. Es lo que yo pienso y me convencí hoy. Muchas veces lo pensé, muchas veces. Que las cosas tenían que llegar cuando tenían que llegar y otras veces no, porque... ¿Qué habré hecho? Eso no lo hice tan bien como para no obtenerlo, qué sé yo. No puedo. Las cosas llegan en el momento en que tienen que llegar. Esa es la verdad. Entonces, esa ansiedad hay que bajarla y decir, no importa. Ya viene lo que me corresponde, ya viene y voy a estar tranquila. Eso. Ese sería mi mensajito de hoy. Si piensan que estoy equivocada, me lo comentan. Y... Conversamos. Yo lo leo. Un besito, un abrazo desde Chile y gracias por estar. Enorme abrazo. Lo leo. Lo, lo, lo leo. Lo le pie. Lo leo. Lo leo.